No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Hacerse cargo implica no trabajar con culpa Saber cuáles son mis límites, saber cuáles son mis capacidades Saber qué es lo que puedo esperar del otro y qué es lo que no puedo esperar del otro Qué es lo que le voy a pedir y qué es lo que voy a recibir Porque yo puedo pedir mucho pero quizás no voy a recibir Porque bueno, el otro no me lo quiere dar y está bien Es un límite Vamos a recibir al señor Ernesto Sandler Esta es la condición básica de una emprendedora De decir me gusta lo que estoy haciendo Me gusta construir mi casa, tener mis hijos, visitar a mis padres Todo está bien pero necesito algo más Necesito cambiar Ahí está puesta la semilla de lo que puede ser un liderazgo Y es para mí un placer presentarlo en esta tarde al licenciado Miguel Espechi Lo vamos a hacer con un aplauso más que fuerte A veces creemos que nuestro deber como padres es entregarles llave en mano La felicidad de nuestros hijos Y los chicos dicen y yo qué hago con esta llave No me dejas nada por hacer papá No me dejas nada por hacer mamá Yo quiero tener una tarea Y voy a usar tus instrumentos Y los que sepas conseguir otros lugares Voy a tomar el amor que me diste Voy a tomar la dignidad que me diste La fe que me diste Lo que me enseñaste de la vida Pero para hacer mi camino No me lo dejes todo resuelto La gente que sabe Es gente generosa cuando lo comparte con otros Para que podamos crecer y aprender Y Juan Carlos es una persona así Así que lo vamos a recibir Con un aplauso grande y fuerte al doctor Juan Carlos Es una función fisiológica Es casi un apotegma si me permiten Casi una alegoría Casi una firmeza a los gritos Estamos viviendo para tener placer No para tener dolor No para hacer el sacrificio desesperado De amputarnos los testículos o los ovarios o lo que fuera Estamos en este mundo Entre otras muchas cosas Para gratificarnos con el placer Y para mí es un honor Presentar a esta mujer de una tremenda calidad La señora Patricia Faur con nosotros La verdad es que uno dice Tenemos tantas confusiones respecto de lo que es el amor ¿Te puedo amar a la mañana y a la noche? ¿No? No La verdad es que no El amor es una construcción Lo otro Lo que pasa es que lamentablemente tenemos la misma palabra Para describir distintos estados Una cosa es el enamoramiento La pasión Del inicio de una relación Y otra cosa es el amor El amor es una construcción más lenta Mucho más artesanal Menos loca Menos exaltada Que tiene que ver con el paso del tiempo Necesita del paso del tiempo Vamos a recibir A Guillermo Andino Y a Carolina Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches Hola, hola, hola Liderar Para mí liderar ¿Qué significa? Generalmente uno vincula los líderes con gente carismática El líder es una palabra anglosajona Lead significa conducir ¿No? O sea, el que conduce Y me parece que la mejor manera de conducir Es formar equipos de trabajo Y poder transmitir lo que uno ha aprendido A esa gente El potencial es todo lo que todavía no hiciste Dios te dio a vos y a mí un montón de cosas Que todavía no hicimos Yo no sé si vos ¿Cuánto sientes que ya Dieron todo lo que tenían para dar? Eso es un flotante Cuando vos crees que ya diste todo Es mentira Alguien te puso un flotante Que ya diste todo Y todavía tenés mucho más por dar Nunca estoy para despegar Hace un viaje muy especial Sé que no regresaré igual Sé que algo en mí cambiará Desde el valle de mi mente Se te acuerdas de ayer En el corazón y no es en cuenta La mejor manera se puede Sube, porque ya no hay miedo Ya no quiero ser igual Estoy decidida cambiar Fuerte el aplauso para toda la gente Todos los que estamos acá De todos los barrios Las sedes De Latinoamérica Del país Entonces Cuando yo aprendo a ver Que tengo poder Pero que tengo temor Y veo las dos caras de la moneda Yo voy a poder pedir Y yo voy a poder dar Entonces Una persona sana Es una persona que pide Pero también es una persona que da Porque puede ver La unipotencia Y puede ver Los miedos No regresaré igual Sé que algo en mí cambiará Que se vayan de mi mente Los obstáculos de ayer O recobro mi presente Nada me podrá vencer Vuelo Porque tengo un rumbo Sigo Porque ya no quedaré atrás Subo Porque ya no quedaré atrás ¡Gloria a Dios! Ahora, dice Eclesiastes Que hay un tiempo para todo En esta vida Y hay dos cosas que tenemos que hacer Con el tiempo Primero Reconocer Digan Reconocer Reconocer en qué tiempo estamos Para vivir de acuerdo A esa etapa Y en segundo lugar Tenemos que saber Qué dejar Para pasar a la nueva etapa Sé que no regresaré igual Sé que algo en mí cambiará Que se vayan de mi mente Los obstáculos de ayer Hoy recobro mi presente Nada me podrá vencer Vuelo Porque tengo un rumbo Sigo Porque ya no quedaré atrás Subo Porque ya no hay miedos Ya no quiero ser igual Estoy Decidido a cambiar Decidido a cambiar